De lo más animada, así ha reaparecido Ana Rosa Quintana junto a Omar Montes el día de la presentación del proyecto que tienen en común. Un documental sobre la vida del artista de pan bendito Omar Montes vuelve a nuestras vidas con un nuevo proyecto que le ha unido, aún más, a Ana Rosa Quintana. Hoy 12 de noviembre se ha estrenado El Principito es Omar Montes, un documental realizado por la productora de la periodista, Unicorn Content, y Amazon Prime. El de pan bendito se ha labrado una impresionante carrera musical y televisiva. Tras pasar por la casa de Guadalix de la Sierra durante Gran Hermano VIP 6, se proclamó ganador de Supervivientes 2019. Gracias a sus canciones está consiguiendo auténticos éxitos y el pasado 2020 se convirtió en el artista más escuchado del año. Omar es un auténtico fenómeno de masas y Ana Rosa ha sabido aprovechar su tirón mediático para llevar a cabo una docu-serie en la que se ha tratado la vida de Omar con sus luces y sus sombras. La periodista, en pleno tratamiento contra el cáncer de mamá, ha reaparecido ante los medios y ha disfrutado de un auténtico planazo junto a Omar para celebrar el trabajo con el que piensan conseguir numerosos logros. En el citado documental se tratan temas muy delicados como por ejemplo, los años en los que Omar Montes sufrió bullying. Además, también hemos podido descubrir todos los detalles de su vida hasta ahora desconocidos y sabremos cómo se ha convertido en la estrella musical que es a día de hoy. La relación de Omar y Ana Rosa Quintana es maravillosa y han estado juntos el día de la presentación de El Principito es Omar Montes. Punto punto. Thank you for watching. La presentadora del programa de AR se encuentra de lo más animada a pesar de la dura batalla que le está tocando librar y no ha querido abandonar por nada del mundo su vida social. Ana Rosa Quintana se encuentra con fuerzas y le ha dedicado a Omar Montes las palabras más esperadas, ya tenéis el nuevo documental de Mi Principito, ha escrito a través de su perfil de Instagram, un piropo con el que demuestra que el ex superviviente es uno de sus ojitos derechos.